Bien, nosotros hemos retomado la transmisión porque en estos instantes acaba de salir el encargado del personal de trabajadores aquí en la Municipalidad Provincial de Jaén en el área de rentas, el señor Jaime Musayón, quien nos va a dar más detalles de esta medida que han tomado por el tema de la limpieza que van a realizar dentro de la institución. Buenos días para Radio Marañón. Buenos días, la Municipalidad Provincial de Jaén en coordinación con el Comité de Seguridad para el Trabajo se ha acordado suspender las labores desde el día sábado 8 hasta el domingo 16 porque queremos cortar la cadena de contagio que hay. Tenemos 11 trabajadores que se encuentran delicados de salud con casalía positivo para COVID-19 y tenemos otro tanto similar que están esperando resultados. En ese sentido se ha tomado la determinación de cortar el contagio. Entonces se ha acordado suspender las labores durante toda la semana. ¿De qué manera van a atender ustedes? Solo van a atender las áreas a algias, como seguramente limpieza, eso es lo que sí van a atender. El resto vamos a descansar para cortar el contagio. Señor Jaime, ¿de qué manera ustedes han hecho la difusión, digamos, para alertar a la población toda vez que vienen comisiones de la parte alta, del campo, y no ha habido, ellos vienen sin saber que ustedes ya habían cerrado la municipalidad? Eso ya le corresponde a imagen. La oficina de imagen ha tenido que ya comunicar, mediante todos los medios, a la ciudadanía. Nosotros como parte de trabajadores hemos comunicado a la parte que nos corresponde, los trabajadores. ¿Cuándo ha dado ustedes esa información a la oficina de imagen? El día viernes se ha comunicado todas las sugerencias del acuerdo que se ha tenido. Si trata de una desinfección profunda, ¿quiere decir que todas las instalaciones van a ser desinfectadas? Las oficinas van a ser desinfectadas con, creo que es, amonio cuaternario quinta generación. Eso es lo que se va a fumigar todas las oficinas, durante el día de hoy y creo que el día miércoles. ¿El día lunes ya habrá tensión? El día lunes ya habrá tensión, exacto. ¿Celeragua está trabajando? Creo que sí, todas las oficinas que son álgidas funcionan, funcionan normales. Pero están quizás de repente también por turno, ¿verdad? Eso ya depende de los funcionarios. Los sugerentes ya tienen que ordenarse para ver cómo vializan y cómo estén activos, para que no ocurra ningún problema. ¿Cómo han tomado la decisión algunos funcionarios quizás que de repente estén trabajando? Mire, nosotros no vemos esa parte. Nosotros vemos que nosotros en esta pandemia hemos sido castigados con más de 20 trabajadores muertos. En ese sentido, estamos tomando las previsiones. No podemos esperar lo que piensen las personas. Estamos tomando decisiones en base a lo que ya nos pasó. En base a que se han tomado las decisiones, se cerrará por una semana la municipalidad. ¿Nombre, por favor? Jaime Musayón. Estoy encargado de recursos humanos, solo encargado. Bueno, es el encargado de recursos humanos de la municipalidad provincial de Jaén, aquí en las afueras de rentas, quien nos ha dado a conocer cuáles son los motivos y él acaba de indicar que 11 trabajadores de la municipalidad provincial están contagiados con COVID-19 y pues van a hacer una desinfección profunda. Yo le explico. Bueno, esto es Radio Marañón, la voy a sentir de nuestros pueblos. En cualquier momento vamos a regresar con más información para todos ustedes. Gracias.